A esta hora de la mañana nos enlazamos con José Morales, quien está listo con la información de exteriores. José, buenos días, ¿dónde te encuentras? Gracias compañeros, efectivamente a los amigos oyentes también el saludo cordial correspondiente en esta mañana. Hoy me encuentro al norte de Guayaquil, específicamente en el barrio Estrella de Belén, perteneciente a la cooperativa Juan Montalvo. Acá está ocurriendo un hecho que los habitantes de este sector les tiene bastante mal. Como podemos apreciar, la presencia de este líquido, de esta poza en mitad de la vía. Acá se está generando una aglomeración de líquido, y por cierto es líquido con olores bastante putrefactos, por decirlo de alguna u otra manera. Algo que a los moradores les está afectando bastante, y ellos en estos momentos están reclamando, exigiendo que se tome las medidas pertinentes para evitar que la situación continúe dándose de esta manera. Pero vamos rápidamente a tratar de dialogar con algunos de ellos, que nos cuenten, nos narren, nos manifiesten. Por acá vemos incluso letreros indicando que ya tienen ocho años con este problema. Mi estimado amigo, buenos días. Realmente tienen ya ocho años con este problema. Andamos en distintas instituciones, y no sé qué pasa con nosotros, que lo tienen abandonado. ¿De dónde viene este líquido? Este líquido viene de dos cuadras, por un trabajo inconcluso que quedó, ya de hace ocho años atrás. Trabajo de alcantarillado. Trabajo de alcantarillado, lógico, ya. Pero lo han dejado al abandono, porque estuvo una constructora trabajando aquí. Solamente en esta parte no trabajaron, no hicieron absolutamente nada. El resto está todo como ve. Ya. Todo ese líquido de la parte alta viene acá. Lógico. Todo eso de ese boca aquí. Para poder graficar un poco lo que nos está manifestando el señor, podemos, si la cámara nos acompaña, poder enfocar este callejón que ha formado una zanja. Esto que ven aquí, ustedes, es parte de un terreno, terreno de una vivienda, que se ha convertido en una zanja. Zanja de aguas putrefactas, lo que tiene a los moradores muy mal, como ellos nos comentan. Sobre todo en días soleados, este olor se incrementa, se eleva y es imposible, como lo han manifestado, poder servir sus alimentos. Mi señora, buenos días. Muy buenos, buenos días. Primeramente, agradecemos al medio de comunicación también por ayudarnos en esto. O sea, nosotros lo que queremos es un llamado ya a los señores encargados de esta obra, que por favor nos presten atención. Porque realmente nosotros estamos ya hartos de esto. Es imposible poder vivir con estos malos olores. Inclusive, ya estoy harta de todo yo, porque hasta aquí hasta los moradores se niegan a apoyar. Cómo es justo, que es algo que pedimos para nuestro benestar de nuestros hijos. Por favor, hagamos conciencia que son cosas, perdón. En todo caso, ustedes sí están solicitando. Yo sí, porque estamos unidos, aunque seamos pocos, pero unidos, porque yo no puedo vivir con estos olores. Por acá también, mi estimado amigo, si nos colabora, si nos ayuda, ustedes manifiestan que ya están legalizados en este sector, que necesitan, requieren que lo más pronto posible se haga llegar la obra hasta este punto. ¿Lo que están exigiendo ustedes de pronto que el sistema alcantarillado llegue hasta esta zona? Bueno, en primer lugar, buenos días. El invierno también, que es un río, un caos, todos los años que estamos pasando, señores. Perfecto. Esa es la inquietud, el malestar que se genera hasta el momento en este sector, la de la cooperativa, el barrio Estrella de Belén, perteneciente a la cooperativa Juan Montalvo. Donde sus habitantes, como podemos apreciar, se sienten bastante mal, se sienten, por decirlo de alguna manera, afectados por los malos olores que emana por parte de esta laguna que se ha formado en mitad de la vía. Estamos seguros que ya nosotros estamos haciendo los contactos con la empresa correspondiente, en lo que en el transcurso del día vamos a hacer lo posible para obtener una versión respecto a este malestar que están viviendo los habitantes de este sector. Compañeros en estudio, amigos televidentes, nosotros vamos a permanecer acá atentos a lo que ocurra, atentos a la respuesta que se va a brindar en torno a esta necesidad. Continúen ustedes en Estudios Centrales con mayor información. Buenos días.